Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to Landa! Happy Birthday to you! ¡Alecita a vosque! ¡Nesa barca querida! ¡Muchas felicidades! ¡Multos daros de vida! ¡Amén! É bingis! É bingis esbornoga! ¡La Bea! ¡Neina! ¡ arithmeticos ¡At encanta! ¡Oa horroa! ¡Guens, pon a favor de normalmente una forma! ¡Tengo un balón! ¡Ale阳!